Hola, suponete que queres utilizar Office en una computadora donde su licencia ha caducado o bien no esté instalado Office. Te voy a contar, existe una versión reducida online en donde vas a poder hacer lo que generalmente se utiliza. Suponete que quieres usar el Word, entonces escribís en Google Microsoft Word Online y acá sale el resultado de Microsoft Word Online. Fijate que acá diga es, que es español, si no le puedes añadir acá español. Excel, vamos a ir a Excel, Excel Online. Vamos a añadir español. Y acá tenemos el Office Excel con la variable español. ¿Entendiste? Pones Microsoft Excel Online Español. O pones Microsoft Word Online Español y así vas a acceder al que querés del paquete Office. Acá ya está Excel, pero hay que iniciar sesión. Iniciar sesión con una cuenta de Microsoft. Si no tienes ninguna cuenta, en otro video te explico cómo hacer una cuenta. Yo ya la tengo, así que ingresa acá. Y ya tengo Excel. Libro nuevo. Y acá vas a poder trabajar. ¿Quién te habla? Javier Sinachi. De. Estuagratis.net. Estuagratis.net. Ingresa en www.estuagratis.net. Imagínate que trabajaste a full en este archivo de Excel. Entonces, vas a ir a guardar como. Descargar una copia a tu equipo. Ahí está el libro de Excel. Te voy a estar dando distintas explicaciones de cuántas cosas puedes hacer con este Excel Online en el curso de Microsoft Excel dado en estudiagratis.net donde también tenés otras versiones de Excel para estudiar. Recordadlo. www.estudiagratis.net Ahí accedes al curso de Excel.